Música Hola hola que tal amigos soy el tecnólogo en sistemas Carlos Palacios de PC Fácil Bueno en este día este video tutorial va dedicado para toda la gente amante de los videojuegos En este caso el videojuego de PC Pro Evolution Soccer 2017 Y si están viendo este video es porque se les presentó el siguiente error Que dice paqueto de datos incompatibles de iniciar Pro Evolution Soccer y el código SGJC238 Muchos de nosotros nos sucede esto porque instalamos un parche queriendo arreglar los problemas que vienen en la PES 2017 Que son los nombres, los logos y los uniformes que son un poco malos y necesitamos cambiarlos Pero terminamos poniendo este error que nos coloca y ya no podemos jugar online Cuando tenemos comprado por supuesto nuestro PES original con nuestro Steam Y entonces vamos a solucionar este problema de manera fácil Así que si tienes este error puedes ver el video tutorial hasta el final que tendrás la solución Bueno le voy a dar a ok Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a cerrar Y ahora lo que van a hacer ustedes es dirigirse a su Steam Lógicamente si ustedes quieren jugar online deben tener su Steam Y aquí es donde vamos a arreglar nuestro juego Van a irse a donde tienen ustedes su juego PES 2017 El Pro Evolution Soccer Den clic derecho sobre el Pro Evolution Y aquí tienen la opción que dice propiedades Den clic en propiedades A continuación les aparece esta ventana Aquí diríjanse a donde dice archivos locales Y aquí tienen la opción que dice verificar integridad de los archivos Aquí esta opción den clic, esto es clave Verificar integridad de los archivos Y se les va a abrir una pestaña, una ventana En la cual ustedes deberán esperar mientras se valida los archivos de Steam Y se arreglan todos los errores que tenían antes de su compatibilidad Para no poder jugar online Entonces tengamos un poco de paciencia Vamos a esperar mientras se termina de validar todo esto Yo voy a pausar el video un momento Bueno amigos ya está en un 90% Mientras tanto yo les voy a sugerir que se suscriban a mi canal de YouTube En la parte inferior Y puedan ver todos mis videos tutoriales que tengo dentro de mi canal Que son muchísimos Todos sobre computación, informática, PC, internet Y también sobre algunos juegos Como ustedes pueden ver en este caso queridos amigos Está en un 98% 99% Y va a terminar ya de validar los archivos de Steam Para proceder No se han podido validar dos archivos Dice esto no pasa nada queridos amigos Ustedes den clic en cerrar nada más Y listo Ahora vamos a cerrar esto de acá también Miren queridos amigos Ahora nuevamente le vamos a dar clic En el botón de jugar Para ver si ya está arreglado nuestro Nuestro juego queridos amigos Y una vez que le demos ahí Nos va a aparecer instalando aquí Y esperemos mientras se vuelve a instalar Aquí les aparecerá la pantalla automáticamente La de Pro Evolution Soccer La de configuración Configuren lo que ustedes deseen Yo lo voy a dejar tal cual Y le voy a dar en OK Listo Mientras tanto Ya se terminó de instalar Y ahora si empieza a ejecutarse Como pueden observar en ejecución Me dice Voy a minimizar Mientras se ejecuta mi PC Y queridos amigos Vamos a dirigirnos a partido Aquí le vamos a jugar a un amistoso Online Para que vean que funciona ya Comprobando el entorno de la red Actualización vivo en curso Entonces queridos amigos Ya está funcionando Miren Listo Ya me deja escoger al equipo Aquí escojo cualquier equipo Y me va a decir Que puedo iniciar un partido online Ya le doy a ir Y empezará a emparejarme Con otro rival visitante Entonces Funciona queridos amigos Yo lo voy a cancelar Porque no quiero jugar en este momento Ya está arreglado el problema De el error De datos incompatibles Queridos amigos Si les ha gustado este video Denle manito arriba Suscríbanse a mi canal de YouTube PC Fácil Digital No olviden activar la campana Para recibir todas las notificaciones Cada vez que yo suba Un nuevo video Y como siempre queridos amigos Esperen mi próximo video Chao, 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 chao Chao Chao, chao, chao Gracias.